28 minutos de juego aquí en el partido entre el conjunto de Punta del Este que sigue ganando un gol a cero sobre Olimpia el gol a los 9 de Bruno Lomiento, bajó un poco el partido ahora, se hace aburrido y bueno, el conjunto de Punta del Este hace su negocio, trabaja el partido y le baja las revoluciones a un Teolimpio que busca pero que no puede ¡Atención! ¡Se le está por golero y gol! ¡Increíble! La pelota tomó, le pegó en el peso el gol tífero de Pan de Azúcar y exactamente a los 28 minutos 50, el número 7 Matías Tabárez recoge el rebote casi sobre la goal line ¡Increíble! La pelota que se le escapó a Tiago de Los Santos y el gol de Libertad, un gol poco vistoso, yo pensé que la tomaba el gol tífero de Los Santos pero no, dio un rebote, quedó por allí y apareció el número 7 Matías Tabárez y convierte el tanto para el equipo de Libertad Somos San Carlos, somos tu lugar, municipio de San Carlos Y bueno, era mal Libertad, lo estaba buscando la Luis Celeste que la encuentra de la manera poco creíble un centro sin mayores pretensiones, no pudo controlar esa pelota de guardameta de Los Santos y bueno, a la pesca estaba el 7 Matías Tabárez para poner la ventaja veremos ahora, tendrá que cambiar el libreto Pan de Azúcar tendrá que salir a buscar algo más, obviamente sin regalarse porque con espacio Libertad lo puede liquidar 36 minutos de este primer tiempo, está ganando el equipo de Libertad, un gol por cero gol anotado por Matías Tabárez a los 28 minutos 50 de este primer tiempo va a salir jugando la pelota el zaguero Tabeira Tabeira por derecha con Miraglia, Miraglia con Pérez Santiago Pérez juega por el sector izquierdo para la posición de gol cancela, va el zaguero cancela largo envío por el sector izquierdo viene para Tabárez el autor del canto domina y pisa la pelota va a tocar por el medio otro balón que viene para el zaguero cancela, muy adelantado pelota sobre el área, despeja la defensa, queda por allí nomás otra vez cancela cancela, envía para Caporel por el sector derecho con Miraglia Miraglia levanta el centro sobre el área atención, peligro, saca la defensa queda por allí nomás rebota el balón, la pelota por el medio, tiraron ¡Gol! 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 ¡Gol de libertad! Brandon Caporal lo único que hizo fue empujar la pelota a medio metro del trampero de Pan de Azúcar y Caporal a los 37 minutos de este primer tiempo pone las cosas 2 a 0 creo que es muy lejos el tanteador para este equipo de Pan de Azúcar ¡Gol! 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 Somos San Carlos Somos tu lugar municipio de San Carlos y bueno parece empezar a bajarle la cortina al partido de libertad un centro sin mayores pretensiones quedó a mitad del camino el arquero no pudo despejar la defensa le quedó a Facundo Suárez la tocó al medio y empujándola por el medio del área chica Caporal 2 a 0 saca ventaja libertad ante un Pan de Azúcar que bueno cada vez se le va más lejos el partido esta tarde queda parado libertad cuando sale jugando del fondo va posada con la pelota para el equipo de Pan de Azúcar engancha por el sector izquierdo marca bien al piso Santiago Pérez la pelota va a buscar la posada va por el sector izquierdo hay falta el árbitro deja seguir la tiene el equipo de libertad recupera la pelota y sale jugando el balón por el sector izquierdo van a tocar por el medio para mí la figura del partido Santiago Pérez viene por el sector izquierdo la pelota impulsada para Quibel Quibel para Ferreira Ferreira largo envío que viene para Rosa espalda de los agueros ya estoy contigo ay ataca Rosa última zona levanta la cabeza rastrero el tiro ¡oh! 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 gol del equipo de libertad la pelota mansa por el primer palo y por allí ingresó para mí fue el número 9 sí Gioia Gioia exactamente a los 36 minutos de este segundo tiempo el 3 a 0 que sobra para este partido Gioia el tercero para libertad somos San Carlos somos tu lugar municipio de San Carlos y lo decíamos era cuestión de que se le propusiera libertad jugada por derecha la pelota al medio y anticipó la salida de guardameta el número 9 Lucas Gioia para liquidar sentenciar el partido contundente y clara victoria de libertad de esta tarde por voces más fútbol en cada gol la pelota la tiene el equipo de pan de azúcar largo pelotazo informa informa Agustín Benítez el servicio oficial sitio en Inmitsu Bici barrio Andalucía de Melgar r r r Gracias.